chicos antes de este vídeo quisiera pedirles que por favor se suscriban al canal y que apoyen el vídeo con un buen like para seguir trayendo contenido chicos ya que eso me motiva así que nada chicos los dejo con el vídeo y que lo disfruten aquí estamos en un nuevo vídeo este vídeo será la verdad que será cortito porque nada más para puedes enseñar que las chicos tengo los para comprar una segunda venger que es lo que estaba buscando desde hace bastante tiempo ya así que nada chicos por fin logré juntar el oro y nada vamos a equipar este pequeño dragón vamos a quitar estas ramas que las tenía de momento por acá y que vamos a ir a la tienda buscar la venger y 2500 de oritos se me va todo el oro pero voy a obtener la venta que es lo que quería chicos y que nada la compramos la cuenta de 3 1 2 3 vamos venga y por acá tengo también otra venger guardada esta la tengo a nivel 12 estaba guardando para ver no creo que la tiene él se la puse a un robot que sería el mercurio sí señor ahí está la segunda venger y tendría armado el pajarraco con la venger ahí está vamos era lo que estaba buscando chicos ahora vamos a hacer un pequeño cambio por acá la maldita vamos a empezar este para que quede así bien fuerte y ahí está chicos bajarraco full avenger nada mal está bastante bonito me gusta mucho esta combinación así que nada chicos pronto les traerá el vídeo de este gran robot así que nos vemos en el próximo vídeo chicos bye